porque no va a decir tu nombre, por eso si te preguntan algo ahorita, ahí tu puedes echar el día de hoy en la casa de los famosos, Globis le menciona a Serrat que en la conexión con Nacho él va a decir algo pues evidentemente referente a Guti, sin decir nombres y que si Nacho le pregunta algo a ella es cuando ella tiene que venir y decir realmente para ya rematar de una a Guti y bueno ella menciona que sí, así que como puedes ver de una ya están planteando la eliminación de Guti porque de igual forma Globis le dijo a Dibasa el día de ayer cuando estés salvando a esta persona Romé pues puedes decir yo dejo a esta otra para que el público realmente se dé cuenta de la persona que es y yo creo que más que favorecerle estar aquí adentro él tiene que arreglar sus problemas allá afuera, exactamente lo que hicieron con la eliminación de Fernando, donde bueno es que aquí no vienes a hacer pactos desde afuera sobre lo de su contrato y por eso ahora están incluyendo a Serrat y a Dibasa para que eliminen a Guti como puedes ver y Globis los está preparando, de hecho también lo hizo por la tarde cuando mencionó a Globis, esto ya es muy aburrido, es muy monótono y lo que fue Serrat dijo pues voy a cambiar yo la monotonía y Globis ya estás lista y mencionó Serrat no pero es que yo voy a jugar, a divertirme, a platicar con ustedes pero Globis evidentemente iba por el tema de Guti, mientras tanto Guti y los demás del cuarto agua se siguen preparando para la gala ya que saben perfectamente que nuevamente el posicionamiento viene con todo pero esta vez sobre Guti, por Serrat y todos los demás de tierra vamos a ver lo que va a pasar y de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video